Hola mis queridos medias, yo soy Leifles trayéndoles este nuevo video, así que comenzamos Bien medias, en el video de esta semana vamos a hacer una actualización del tutorial de reemplazar cuerpos ya que en el primer tutorial lo que les quería mostrar es como agarrar un cuerpo que no le pertenece a un cam que en este caso era el cam puma y ponérselo para que podamos acompletarlo ya que no existe un torso por ejemplo de este cam en esta ocasión lo que les quiero enseñar es como reemplazar una cabeza por ejemplo esta Claudine que su cuerpo se dañó y tenemos este cuerpo intacto, esta Frankie que tiene el cuerpo completamente quemado la vamos a poner en este cuerpo que igual está intacto, está bien y también he visto que hay un problema que está empezando como a surgir o que les ha dado a muchas personas y es que a las muñecas se les rompe y se les queda trabada el ancla de la muñeca entonces teniendo esta cosa no podemos hacer el cambio de cuerpos porque hay que sacarle el ancla y muchas personas no saben como hacerlo, entonces también les vamos a enseñar a quitar esta parte les recuerdo que tengo también muchos otros tutoriales, se los dejo aquí para que ustedes puedan verlo sin más que decir, vamos con el tutorial bien Mesh, los materiales que vamos a utilizar en esta ocasión va a ser una pinza sobre todo más que nada es para sacar el ancla atorada, todas las muñecas que vamos a estar utilizando y pues obviamente nuestra agua caliente que es lo más importante que es con lo que vamos a ensuavizar pues el plástico de las cabezas para que se puedan zafar sin romper obviamente el ancla y en este caso para poder sacar con más facilidad el ancla, pues vamos a iniciar Mesh, lo que vamos a hacer ahorita es les voy a enseñar a sacar el gancho atorado en las cabezas de las muñecas lo que vamos a hacer es muy sencillo, vamos a agarrar nuestra agua caliente aquí pues si eres menor de edad, pues te recomiendo que lo haga mejor un adulto ya que tú te puedes quemar, entonces vamos a zambullir la cabeza vamos a dejar que el plástico se vaya calentando, se temble que sea más fácil retirar el ancla sin romperla y vamos a agarrar nuestras pinzitas, vamos a sujetar muy fuerte la parte del ancla metiendo uno de los cachitos aquí para tener fuerza y jalamos y lavamos acá bien Mesh, ya hemos sacado el ancla de la cabeza como pueden ver, ya no tiene nada ya la cabeza está lista para ser trasplantada a otro cuerpo obviamente pues no este porque se decladen acá está el ancla que estaba atorada, como pueden ver pues no está rota no sirve, hay que usar un palito aquí para ponerla en el cuerpo y de hecho este es el pedacito del cuerpo que se había roto de esta laguna que se rompe y se quedó atorada entonces pues cuando lo saquemos van a salir estos pedacitos bien, ahora vamos a pasar a hacer el trasplante de cabeza bien Mesh, ahora lo que vamos a hacer es vamos a trasplantar las cabezas a sus respectivos cuerpos por ejemplo esta de Claudín que no tiene se la vamos a poner a este cuerpo y vamos a quitar esta cabeza para ponerla a este cuerpo ya que este cuerpo está totalmente dañado también otra cosa que vamos a hacer es de que nos habían se había comentado, leímos por ahí que las muñecas que son originalmente de perno como por ejemplo esta Frankie o esta Claudín que es la Claudín de Sustos Cámara Acción sus cuerpos, los cuerpos de liga no combinan que las cabezas quedan muy suaves, que quedan muy guangas que tienen que ser muñecas que la edición sean de perno entonces vamos a comprobar este rumor si una muñeca que pertenece a un de perno le queda bien una cabeza que viene de un cuerpo de liga entonces vamos a iniciar y Bien mesh es así ya como ya acabamos Ya hemos puesto los cuerpos correspondientes La caudencia en cabeza Y el recambio de cuerpo Como podemos ver Ambas son cuerpos de liga Esta la liga acá Como les estoy enseñando Ambas son de liga Y las cabezas son de unas muñecas de perno Ya que esta es la cabeza de la Frankie Este en Frick du Chic Y esta es de la cabeza de la Claudine Frick Camera Action Que ambas son muñecas de perno Y como podemos ver pues no tiene Absolutamente pues no se le cae la cabeza No les pesa La cabeza tiene incluso hasta buena movilidad En ese sentido Se queda firme a menos que nosotros Decidamos moverla Porque vean la estoy moviendo y no se cae La cabeza Lo mismo pasa con esta Frankie Vean Veamos que la vamos amarreando Y no No se mueve No se cae No se tiene buena Como dije Tiene buena movilidad En la muñeca Pues bien Eso ha sido todo por el video de esta semana Recuerden si les gusta el video Y les es de utilidad No olviden Compartir el video También visitar Los otros videos que he hecho También no olviden Visitar nuestras redes sociales De Facebook Twitter E Instagram Donde les estaré subiendo noticias Del mundo de nuestras muñecas favoritas Y del regreso De Monster High 2022 Yo aquí se ve el video Recuerden que yo Los quiero Gracias por ver el video Gracias por ver el video